El presidente Nayib Bukele está en Qatar y nosotros tenemos las imágenes exclusivas de las actividades que está haciendo en este país. El día de ayer visitó el noveno festival tradicional de Doh de Qatar. En su recorrido por dicho festival estuvo acompañado de grandes personalidades de la sociedad qatarí. Aquí te dejamos estas imágenes exclusivas. El día de ayer visitó el noveno festival tradicional de Doh de Qatar. En su recorrido por decirle a las actividades que está haciendo en este país. Que se haga mega viral de como nuestro presidente nos sigue representando por todo el mundo. En esta ocasión en Qatar muy pronto te traeremos más imágenes exclusivas desde el otro lado del mundo.